Hola hola bienvenido una vez más a tu canal de todo un poco y más hoy les traigo un riquísimo pastelón de plátano maduro esta receta a mí me encanta porque es muy fácil de hacer y a la vez deliciosa así que te invito a que te quedes conmigo y vea cómo la hago y estos son los ingredientes que estaremos utilizando para nuestra receta una libre y media de carne molida un ají cubanera un tomate una cebolla tres dientes de ajo sal y pimienta al gusto seis plátanos maduros tres cucharadas de mantequilla queso mozzarella queso cheddar la cantidad que usted quiera media taza de salsa de tomate y media taza de leche carnation ocional estos son parte de los ingredientes que voy a utilizar los demás se los voy a enseñar mientras esté haciendo la receta aquí ya tengo picado el ají el tomate la cebolla y el cilantro estos vegetales usted lo tiene que picar muy pequeño para que desaparezcan en la carne después de haber picado los vegetales vamos a colocar la carne en un envase con suficiente espacio luego vamos a añadirle el ají el tomate y la cebolla y vamos a mover bien para que ambos se incorporen a la carne después vamos a añadir los tres dientes de machacados y el cilantro picado pequeño también vamos a mover para que esto se incorpore a la carne luego vamos a añadir la pimienta y un poco de sal una vez añadida la sal vamos a mover y vamos a tapar para que la carne coja más sabor la vamos a dejar tapada por aproximadamente 10 minutos mientras tanto vamos haciendo las demás cosas después de pasar 10 minutos de haber sazonado la carne vamos a colocar la etufa a fuego alto una sartén un caldero una olla lo que usted quiera y cuando el aceite esté caliente vamos a añadir la carne después de añadir la carne vamos a mover para asegurarnos de que no se esté pegando en el fondo y también vamos a dar toquecito con la cuchara para debaratar cualquier tipo de grumos luego vamos a poner el fuego a medio y vamos a tapar vamos a dejar cocinar por 5 a 10 minutos una vez que la carne comience a cocinarse vamos a ir de tapando de vez en cuando y dando toques con la cuchara para debaratar cualquier tipo de grumos y también asegurarnos de que no se esté pegando en el fondo la verdad que esta carne huele deliciosa estos vegetales de verdad son muy importantes porque le da un sabor y un olor exquisito a la comida mientras la carne está cocinando aproveché la oportunidad para pelar los plátanos le quiero mostrar cómo lo corte esto lo corte en cuatro porque los plátanos no me salieron tan maduros y así como lo cortes se cocina más rápido después de haber pelado y cortado los plátanos vamos a colocar abundante agua en ellos y vamos a ponerlo en la estufa a fuego alto para que cocinen una vez esto comience a hervir vamos a añadirle un poco de sal recuerden no añadirle mucha porque el queso y la carne ya tienen sal y los plátanos son un poco dulce esto es solamente para hacer un contraste en el sabor también vamos a aprovechar cuando la carne esté secando para añadirle la salsa luego de añadir la salsa en el mismo envase donde vino la salsa vamos a colocar un poco de agua vamos a mover bien y esta agua se lo vamos a añadir a la carne vamos a mover un poco para que para que la salsa se incorpore junto a la carne y coja color y lo vamos a dejar que cocine a fuego medio hasta que ésta seque también vamos a probar la sal y si le hace falta vamos a añadirle un poquito más ya los plátanos están listos ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a retirar el agua y luego vamos a machacar hasta convertirlo en un puré suave y sin grumos ahora vamos a colocar una sal y vamos a colocarle la media taza de leche carnation junto con la tres cucharadas de mantequilla este paso a mí me gusta y es uno de los trucos que yo utilizo cuando hago pastelón la leche carnation usted se la puede añadir es opcional pero yo se la añado porque ésta le da una textura más suave a los plátanos y también permite que éstos demás se mantengan suave y no se pongan duros a la vez también los plátanos quedan más cremoso luego de que la mantequilla se bata junto con la leche vamos a añadir a los plátanos y vamos a mover bien antes de comenzar a armar nuestro pastelón vamos a colocar el horno a una temperatura de 350 grados para que esté caliente ya la carne está lista antes de retirarla del fuego debemos asegurarnos de que ésta no tenga agua porque se no puede arruinar la textura del pastelón o sea no puede quedar muy aguado para engrasar el molde estaré utilizando este spray de aceite de oliva si usted no cuenta con uno de éste puede engrasar su molde con un poco de mantequilla o un poco de aceite de oliva primero vamos a comenzar con una capa de plátano maduro y lo vamos a esparcir bien por todo el molde hasta que quede totalmente cubierto luego vamos a añadir una capa de carne también vamos a esparcirla bien para que quede cubierto todo el molde después vamos a añadirle el queso mozzarella y el queso cheddar la cantidad que usted quiera y así vamos a continuar hasta terminar con todos los ingredientes ya nuestro pastelón está totalmente armado es importante que la última capa de éste sea de queso porque así se ve más representativo y más delicioso ahora vamos a proceder a taparlo con el papel aluminio también es importante que cuando tapemos nuestro pastelón el papel aluminio no quede pegado junto al queso para esto vamos a hacer la prueba con nuestras manos y también vamos a tapar el pastelón que quede con un poquito de aire así el queso no se nos dé perdicia y no se pega tanto al papel aluminio y ahora vamos a poner nuestro pastelón al horno por un periodo de 20 a 25 minutos yo les recomiendo ponerlo en la parrilla de arriba porque se cocina más sabroso y no se nos quema una vez pasado 15 minutos vamos a sacar nuestro pastelón del horno y vamos a retirarle el papel aluminio para que éste dore miren que delicioso se ve nuestro pastelón vamos a colocarlo nuevamente al horno por un periodo de 10 minutos o hasta que usted quiera esto va a variar según que tan dorado usted quiera su pastelón este es el papel aluminio que le retiré al pastelón se lo quería mostrar para que ustedes vieran que no se le pegó el queso como le dije anteriormente cuando lo tapamos ya mi pastelón está listo así de dorado era que yo lo quería miren que sabroso se ve este pastelón y huele delicioso ya serví una parte del pastelón pero le quería mostrar el fondo por esto es importante que engracemos bien nuestro molde para que no se nos pegue y a la hora de servir no se nos haga más difícil y esta fue mi receta en el día de hoy si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte a mi canal hasta la próxima